Mi nombre es Juan Jorge Michel Farina, soy profesor de ética y derechos humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en principio querríamos saber sobre la ética del psicólogo en la época de la dictadura militar del 76, acá en Argentina. Fueron épocas muy, muy difíciles. La tragedia comenzó ya en el año 74 con la intervención de la Universidad de Buenos Aires con el decano Sánchez Avelenda, llamado por lo talagano a erradicar de demonios las aulas de independencia 3065. Paseaba por las aulas buscando subversivos. No sólo la psicología social, no sólo las prácticas comunitarias, no sólo la experiencia de campo y de terreno, sino incluso el psicoanálisis fue perseguido, erradicado y tuvo que refugiarse en cursos de extramuros para poder sobrevivir. Después, con el golpe militar, se profundizó mucho más todo esto con decenas de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, asistentes sociales, estudiantes de psicología desaparecidos, cuyo punto emblemático es seguramente la tragedia de Beatriz Perosio. Desaparecida, torturada en un campo clandestino y dejada, abandonada a su suerte en las peores de las condiciones. Injurias, agravios, imperdonables, imperdonables. Sumado a esto, la cantidad de psicólogos, psiquiatras, psicopedagogistas que debieron exiliarse, la escena de Tato, de Eduardo Pavlovsky, descolgándose de los techos de su consultorio para salvar la vida, cuando lo estaban esperando en la puerta, después de haber secuestrado a sus pacientes, es paradigmático de todo esto. En ese contexto, evidentemente, ¿qué se podía escuchar? ¿Qué se podía hablar en las sesiones? Es siempre un tema y un interrogante que hace al interior de nuestra propia práctica. ¿Cuánto de esa represión social tocó la represión de las fibras más íntimas de quienes llevaron adelante y condujeron de manera valiente y decidida terapias? ¿Y quiénes, en esas condiciones, decidieron llevar adelante su práctica como pacientes? Si tuviera que recortar tres momentos de esa resistencia a la dictadura militar en el campo de la psicología, tomaría como referencia la fundación, en el año 1977, de la revista Forda, una revista de estudiantes y graduados jóvenes. Se llamaba Forda para hablar de psicología y psicoanálisis y en su epígrafe decía justamente que frente al silencio y la opresión, así como en la obra de Freud el Forda, es el símbolo del primer balbuceo de un niño para organizar su mundo simbólico, también Forda era en la institución el rudimento para salir del ocultamiento y del silenciamiento en que estábamos sumidos todos.